Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drásir Seusaf y bienvenidos a mi canal Otra Semana Más. No olviden suscribirse al canal si no lo están y compartir este y todos mis videos. Hace ya algunos años atrás en Alemania salió un comercial de un producto X y la temática era sobre una chica gótica. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a este comercial y analizar un poco los puntos en contra y a favor que tienen. ¿Están listos? Aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? 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 ¿Qué tienes? ¿Hoy? ¿Eh? ¿Eh? Ok, es un comercial muy interesante, bastante sentimental y emocional Say it with your project, es el eslogan, significa dilo con tu proyecto Al parecer es una empresa que vende productos para trabajos en el hogar Con melamine, drywall, pequeñas cosas Escogieron una familia conformada por un padre y una hija que es bótica Y el padre trata de comunicarse y entender a su hija Y bueno, esta es una muy buena forma de hacerlo Extrema pero buena Sin embargo, hay algunos puntos a favor y algunos puntos en contra en este comercial Primero las cosas malas y luego las cosas buenas Para empezar, es un comercial bastante cliché sobre las personas oscuras en general Hablamos de metaleros y góticos Son las típicas características de comerciales y películas El antisocial y depresivo que no quiere hablar con nadie y que se siente bien en su mundo Por una parte es cierto, pero por otra parte no No todos los góticos somos antisociales De hecho, esa es una característica personal No es una característica de los góticos Así como hay personas bastante antisociales, también las hay muy extrovertidas Por otro punto, puede ser un poco confuso Y la gente puede entender que todos somos así Sin embargo, si se fijan bien, es una chica adolescente Y al igual que cualquier adolescente normal Están pasando por una etapa de cambios Y sí, algunos pueden ser bastante radicales Y en personas oscuras de la escena, metal o gót Pues se nota aún más Sin embargo, aquí nos dan a entender de que todos los góticos Son así, de depresivos, de antisociales y de incomprendidos Y no es así, es más que nada por el tema de la adolescencia Cuando eres joven y adulto, pues las cosas son bastante diferentes Los puntos a favor son los siguientes Número uno, la aceptación familiar A este padre de familia no le importa que su hija sea gótica Lo único que le importa es verla feliz Deberían aprender padres peruanos El otro punto a favor es que la chica se fija bastante en cosas muy peculiares Más que en la vida cotidiana No le llaman mucho la atención los parques temáticos Los amigos de la escuela Y el entorno social en general Si se dan cuenta, se fija bastante en los pájaros que salen volando del árbol Y en ese pequeño cuervo que sale ahí Por esa parte, sí es bastante real Le doy un 80% de aceptación a este comercial Está bastante bueno, entretenido Y no está tan tergiversado de la forma de pensar de los góticos Y bueno, sin más que decir, yo me despido Soy Drasir Seuxav ¿Por qué les es tan difícil pronunciarlo? Drasir Seuxav Y tal vez los vea la próxima semana Gracias ¿Por qué no hacer un comercial de este tipo aquí? ¿Podría funcionar? ¿No creen?